Música Bueno amigos y señores, vengan a soltar dos toros más Aparecen para soltar dos toros más Los toros, vienen, ahí viene el toro, ahí viene el toro Lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró Lo agarró el de rojo Allá lo agarró, lo agarró, lo agarró Allá vienen otros toros Allá vienen otros toros No, no, no. Todos los más bajes ahí, ya perdíamos la cuenta. Ya perdíamos la cuenta de cuatro, todos los allows, another page, todo lo dice la compañera de radio ya.